...nos encontramos ante una exposición muy distinta... ...a las habituales que tenemos en esta sala Vaquero Poblador... ...porque son auténticas joyas documentales... ...del patrimonio municipal, 21 documentos... ...y provincial, 8 documentos... ...joyas restauradas por el Archivo de la Diputación de Badajoz... ...el Archivo de la Diputación de Badajoz... ...viene renovando y ampliando su campo de actuación... ...especialmente como he dicho antes... ...desde la llegada de las nuevas tecnologías... ...de este modo se transforma en defensor... ...del patrimonio documental... ...pero hoy ponemos el foco en la restauración... ...debemos saber que pues conlleva... ...un proceso largo, complejo, delicado... ...que finalmente nos conduce... ...a la recuperación del testimonio escrito... ...de nuestras costumbres, nuestra historia... ...de nuestras raíces culturales, sociales... ...y también políticas... ...en nuestro ánimo está muy clara... ...la vocación de proteger, conservar... ...y promover el patrimonio... ...y el conocimiento cultural... ...de nuestros pueblos y ciudades. Uno de los proyectos de mayor envergadura... ...que llevamos haciendo desde hace algunos años... ...es este de restauración que comentaba Ricardo... ...es un proyecto encaminado a arreglar... ...aquellos desperfectos que han ido sufriendo... ...los documentos a lo largo de los años... ...por múltiples razones... ...por la manipulación humana... ...por los desastres naturales... ...catástrofes, por muchas razones... ...la muestra que exponemos... ...está compuesta por 25 documentos... ...17 corresponden a 16 archivos municipales... ...de la provincia... ...y 8 a la Diputación de Badajoz... ...vamos a ver el número 1... ...que es el más antiguo, el de Siruela... ...una real provisión de 1492... ...es el más antiguo de los expuestos... ...no el más antiguo de los restaurados... ...hemos restaurado documentos más antiguos... ...entre los documentos municipales además... ...vamos a encontrar documentos... ...muy bonitos... ...pergaminos, pergaminos iluminados... ...con motivos florales... ...con motivos de animales... ...y en cuanto a los fondos de Diputación... ...son documentos más recientes... ...exponemos una variedad... ...creo que grande... ...pero yo destacaría... ...a mí el que más me gusta personalmente... ...es... ...el documento más reciente... ...que es ese maravilloso marpa... ...del Plan de Caminos Vecinales... ...de la provincia de Badajoz... ...en 1927... ...tiene la peculiaridad... ...que ese es el único de los documentos... ...que se pone que no es original... ...es una copia... ...era imposible que nosotros pusiéramos el original... ...sin someterlo a unos daños irreparables... ...una empresa especializada... ...nos ha hecho esa réplica... ...a tamaño natural... ...para que podamos disfrutar... ...tanto de la... ...del volumen... ...de las dimensiones... ...como de la información que contiene... ...como veis, excepto el mapa... ...todos los documentos se disponen en vitrinas... ...vitrinas que los protegen... ...que... ...también les dan seguridad... ...además dentro de las vitrinas... ...váis a ver que los documentos... ...están superpuestos sobre atriles... ...que están recubiertos por otro material... ...todos material de conservación". Todos los documentos están ordenados... ...en un orden cronológico estricto... ...este orden que le damos... ...cronológico estricto... ...pues bien... ...es el elemento vertebrador... ...el elemento organizador de la muestra... ...para que... ...podamos seguir la muestra... ...pero además que nos vaya a permitir... ...ver la evolución de los soportes... ...de la tinta, de la escritura... ...todo aquello que haya podido evolucionar... ...a lo largo de... ...de los años. Hemos elaborado un catálogo... ...contiene una descripción... ...de todo y que es nuestro documento... ...una descripción ordenada... ...y además se contiene... ...algunas imágenes del antes y el después. Música... Música... ...